A principios de febrero de 2018, la actriz Rebeca Ajones reveló que le fue detectado cáncer, motivo por el que decidió viajar a Nueva York. Rebeca Ajones dejó México para tomar tratamiento contra la enfermedad que padece en el país vecino. Fue así como la actriz se alejó de los reflectores, y desde entonces no se supo mucho de ella. Sin embargo, recientemente reapareció y dio una breve entrevista aventaneando. Rebeca Ajones declaró que se siente bien de salud, pero no lo suficiente para hablar de ello públicamente. Estoy perfectamente bien, ahí voy, no me siento con los ánimos de hablar con la gente todavía. Rebeca Ajones es recordada por participar en telenovelas como Cuna de Lobos, El Ángel Caído, Las Malcriadas, entre otras. En una entrevista anterior, Rebeca Ajones contó que al regresar de Guadalajara tras presentarse en la obra de teatro Dios mío, hazme viuda por favor, se sintió mal, por lo que le hicieron unos estudios y le detectaron un tumor en el ovario izquierdo. Tras descubrir que tenía cáncer, la actriz declaró que tenía la esperanza de recuperarse pronto, tengo toda la esperanza y toda la buena vibra de que me voy a poner bien para seguir adelante en la vida. Rebeca Ajones, de 61 años, es hija de padre estadounidense y madre mexicana. Vivió su infancia en México y su adolescencia en Estados Unidos. Cuando regresó a México, logró construir una carrera sólida que consta de más de 30 años de éxitos como protagonista de telenovelas, teatro y cine.